Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval Fiesta de la quebrada Llegando hasta el carnaval Quebradeño a mí me dice ¿Por qué nací en la quebrada? Quebradeño a mí me dice ¿Por qué nací en la quebrada? Carnavalito de mi querer Por la rueda venga a bailar Aire de un charabí Entre charangos se ha de olvidar El que Dios lo sentí Bambor y sueños se alegrarán Y a verlo más tranquilo ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien fuerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eh! Quierdeño a mí me dice Quebradeño, un maguaqueñito Quierdeño, un maguaqueñito Fiesta de la quebrada Un maguaqueña para bailar El cucharaco y pombo carnavalito para cantar ¡Sí, señor! ¡Vamos todos! Esta la conocemos Son temas muy populares y muy fáciles para cantar Nos ayudan en el estribillo ¡Arriba! ¡Sigue el carnaval, señores! Solo engaños me diste tú Solo mentías, decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías y no era verdad Que tú me amabas solo para jugar ¡Ay, qué triste vida! Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer me amaba Contigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era tierno de vida A mí me tocó llorar Para todas esas mujeres que hacen llorar A los hombres ¡Arriba! ¡Sigue el corazón! ¡Otra vez! Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque era mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era tierno de vida A mí me tocó llorar ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue ese diablo del carnaval! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! A ver si la saben esta, eh ¿Cómo has hecho Para amarme así? ¿Cómo has hecho Que te quiera así? ¿Cómo has hecho Me mataste, amor? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Debí saber que al amarte Yo te perdía Debí saber que tu mundo Ya no era el mío Es tan lejano Aquel día En que me decías Ya no soy niña Ya no soy niña No juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho Para amarme así? Para amarme así ¿Cómo has hecho Que te quiera así? ¿Cómo has hecho Me mataste, amor? Me mataste, amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Para amarme así? Porque te quiera ¿Qué has hecho ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho A miấ ... ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Gracias, Marito Gracias